Buenas, buenas. damos la sal y el chile vamos a hacer el preparativo ven a ver, acércate un poquito ven a ver recuerda cuando decíamos esto mucho mochile, enfócalo bien no les resulta tentador morir la sal enfocarlo bien voy a tocar la pantalla voy a tocar la pantalla voy a ver la sal vamos vamos ahí está no tiene más vean que ganamos aquí su 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 el dolor se viene ven ahí no 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 ahorita tenemos el palo damos el pan el churro el agua coca-cola la mascota no 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 no